Yo quiero matar, ponerme en Rulay, ¿dónde es que está la Wii? ¿Dónde es que está la Wii? Yo quiero matar, ponerme en Rulay, ¿dónde es que está la Wii? ¿Dónde es que está la Wii? Hoy quiero matar Se le llama el yo me pa' que entonces baje pa' acá Hoy quiero matar Hoy quiero matar Y nadie, nadie no puede llegar Hoy quiero matar No, 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 no Tengo que prender el vlog, tengo C, dame el call Ella quiere Calle Flow, y yo con el de rinco no le paro en na' Búcame la Wii, que vamos a quemar Yo soy Wii, dame, dame más Fuego, fuego, dame, dame más Luz, vente con todo, no le paré a na' Se siente cómodo en este día Pa' envolverlo, pa' prenderlo Y pa' el de fría, llévate de mal, pues Sube, sube, nota, sube Solo si fumo, hey 24, 7, fumo Una vaina every day Tú no sabes de eso Matando el queso Buscándome el peso A mí no me molesta cambiar pa'l de buche A mí no me molesta cambiar pa'l de buche Con el clavo de la mermen con un estuche Pero si tú quieres también ya me escuches My free, quiero más Wii Yo quiero matar, ponerme en Rulay ¿Dónde que está la Wii? ¿Dónde que está la Wii? Yo quiero matar, ponerme en Rulay ¿Dónde que está la Wii? ¿Dónde que está la Wii? Hoy quiero matar Se le llama al yo me pa' que entonces bajen pa' acá Hoy quiero matar Yo quiero matar, pa ponerme high, anda rula y por ahí con un bonsai, si se acaba yo tengo más, dime que tú quieres más, si quieres traerá, tengo la Molly, Louis Vuitton y la Azul de Superman y si quieres fumar, tengo la Haze, la Kuzha, Chibi, buena de verdad, dime si vamos a rodar, a dar un ride, alright, tengo el papel ready, alright, tengo veinte mibs en cash, alright, no están a mi nivel así que diga bye bye, lo lamento, ahora disfruto mi momento, una chapa todos los días y me apartamento, no sé si me pido, estoy viviendo del cuento, paso el funk, a romper un leño y vivo el momento, ando en alta y no hay que me pare, no hay rula y no hay que me pare, de la mente grave, bebiendo wiki, miento aprendo un gare, man in I got it, muy we got it, lo guare, sofocado porque el bajamo en una nave, mujer va a ser batalla y quiere que yo vaya a darle, menos no la he escuché, si no es un chocolate y por eso gay, yo quiero matar, ponerme rula y donde que está la Wii, donde que está la Wii, yo quiero matar, ponerme rula y donde que está la Wii, donde que está la Wii, hoy quiero matar, se le llama el jome pa que entonces baje pa acá, hoy quiero matar, oh, oh, oh yo quiero no, se me le va, hoy quiero matar Hopefully j've Chris y Y Nadie, Nadie, Nadie no puede llegar, tomorrow got it, no 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 no